Luger P08, 6 pulgadas en negro, ¿vale? De Wii. La réplica targa las instrucciones y la réplica, ¿vale? Esto sería esta blanquita para poner el seguro del gatillo, apretaríamos aquí, saldría el cargador, esta réplica tiene jopo regulable, ¿vale? Vamos a poner las pequeñas bolas, cogeríamos esta pestañita, tiramos el muelle hacia atrás y por este agujerito introduciríamos las bolas. Actuamos los gafantes. Ahora introduciríamos el gas por la válvula, estaría aquí, ¿vale? El cargador siempre recto hacia arriba, ¿vale? Ya tendríamos el cargador. Introduciríamos el cargador, ¿vale? Amartillaríamos y ya estaría preparada para disparar. Vale, vamos a pasarla por el crono. Tenemos aquí el crono ya, a ver si se saca. Pues más o menos la potencia estaría por ahí 320, 300, ¿vale? Aquí tenemos la P08 Luger de 6 pulgadas en negro de Wii.